Apasionados por tutoriales, cursos o videos musicales, en este verano llegarás a ser todo un experto gracias al acceso ilimitado de YouTube que Claro Nicaragua brinda, tanto a usuarios con planes pospagos como a quienes les gusta hacer uso de los superpacks todo incluido. Los usuarios que ya son Claro y a quienes adquieren su chip Claro, disfrutarán de llamadas ilimitadas a la red de esta compañía, minutos multiusos y redes sociales ilimitadas, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter y YouTube. En los superpacks todo incluido y en los superpacks de internet con recargas desde 50 Córdobas a más. Bueno, en este verano le traemos las novedades a todos los usuarios de la gran familia Claro, como es la red social YouTube. En todos nuestros paquetes, superpacks todo incluido, desde 50 Córdobas podrán tener YouTube gratuitamente adicionales a las redes sociales de Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter con llamadas ilimitadas y mensajería ilimitada más minutos multidestino hacia destinos insertacionales y a todas las redes de Nicaragua. Los invitamos a que se unan a la familia Claro y comprueben que solo con Claro tienen el mejor internet móvil LTE de Nicaragua. Por su parte, los clientes que deseen obtener o renovar un plan contarán con YouTube ilimitado, más datos de navegación, redes sociales ilimitadas, minutos multiusos y llamadas ilimitadas a toda la red Claro. Para hablar sin parar y estar conectado con el internet más rápido y estable de Nicaragua, todos estos planes desde $25,99. Para activar los superpacks todo incluido, los usuarios deben marcar asteriscos 555 numeral opción 5 y ahí aparecerá un menú que le permitirá seleccionar el de su preferencia. También puede hacerlo a través de la aplicación Mi Claro en la pestaña recargar. Los clientes interesados en contratar o renovar su plan pospago deben ingresar al sitio web de Claro o bien llamar al 1-800-4-BC0 y seleccionar el plan que más se adapte a sus necesidades. También pueden visitar el centro de atención al cliente más cercano, mismos que cuentan con todas las medidas preventivas de bioseguridad ante el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.